vamos a hacer la comprobación del caso vamos a ver que ya volvió instagram instagram y facebook al parecer whatsapp aún no regresa vamos a verificar vamos a verificar vamos a verificar ahí está pero eso sí no podemos comentar por ejemplo vamos a hacer un comentario buena 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 va a salir error ahí ya comentó ya comentó ya volvió y volvió vamos a subir un estado intentar de nuevo vive ya ya volvió ya bueno y si no se puede subir tu vídeo está que se actualiza vamos a verificar instagram instagram donde está instagram acá está sí efectivamente ya volvió vamos a entrar al real madrid miren ya carga un vídeo por ejemplo ya las fotos cargan ahora vamos a verificar whatsapp al parecer también o bueno todavía todavía no vuelve whatsapp pero ya facebook está funcionando vamos a mirar las noticias como ya lo reportan vamos a ver exitosa efectivamente ya ya volvió ya ya volvió facebook efectivamente aquí está todo ok todo perfecto así que a disfrutar otra vez de las redes sociales solo esperemos estemos al tanto para que whatsapp vuelva no 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 no